Díselo ahí, di lo que tú dijiste. Dí lo que tú dijiste de José Luis Martín. Yo no voy a dar para el final. ¿Sabes lo que él dijo, Julio? Que él se había supuestamente lastimado un brazo para no venir al día de su cumpleaños. Son manifestantes. Que todos lo manifestaron. Se manifestó, José. Y lo dijo, se manifestó. Y lo dijo en él. Yo que me nombré en la cocina ahorita, coordinador de reparto. Y se la ayúó. Se la ayúó el brazo de meterse en la cocina. De derecho, de derecho. Por ahí es que anda, por ahí es que anda al final. Por ahí es que anda. Yo te voy, Martín. Mira, yo quise hacerle un tributo a Raputín. Ah, sí. Tú sabes que él pegó un tema que se llama el Titi Guay. El Titi Guay. ¿Eso era ver? Sí, Titi Guay. Sí, lo pegó a Raputín. Lo pegó pegado. Entonces yo... No, eso no era de él. Era de él. Era igual de Raputín. Era de él. ¿Le vas a discutir a Mauro? Tú vas a saber más que... ¿Le vas a discutir a Mauro y José ahora? A Mauro y fue que le dijo. ¿Tú trabajas en el programa de Mauro y José? Claro, claro que sí. ¿Tú trabajas con a Mauro y José? Con a Mauro y José, Titi Guay. Con a Mauro y José, Titi Guay. Ah, pero tú estás picando bien. A mí me han dicho que a Mauro y José está picando más que el soldado. Hasta los oyentes reciben premios. A Mauro y me lleva ya filetes de bacalao con arroyo habichuelas, pero bien. ¿Qué? 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 Él me llama a las once, Martín de Ocoma, que te lleva un filete de bacalao. Me llama él. O sea, él no te pide de los restaurantes. Él te trae una cantina. Sí, no. Los restaurantes más saludables, José. Sí. Los restaurantes más saludables de la casa. Tú dices que tú no comes comida decorada. Vamos, dice yo, hay que vamos con el Titi Guay. José, dijo ahorita, José, dijo Julio ahorita que en China hasta la comida chatarra. ¡Oh, Dios mío! Julio fue prejuiciado. Me voy. ¡Titi Guay! ¡Titi Guay! Voy a contarle a todos lo que es el Titi Guay. ¡Titi Guay! Se puede cantar en el Congreso, pero que salga igual. ¡Titi Guay! El presidente de la Cámara de Diputados se puso como el demonio. ¡Titi Guay! Cuando un periodista le preguntó que cuándo va a ser su declaración de patrimonio. ¡Titi Guay! La participación ciudadana le está extendiendo la mano. ¡Titi Guay! Para que el profesor Camacho participe y renuncie a la Cámara de Diputados. ¡Titi Guay! Y como Camacho haciendo su declaración por ahí anda. ¡Titi Guay! Para que los periodistas no le hablen más de esa vaina. ¡Titi Guay! Con los 30 de Marley y San Francisco no se lo encontró increíble. ¡Titi Guay! Pero sí se sorprendió con los 5 de Marley y Martínez. ¡Titi Guay! El Procurador de la República de una manera inquieta. ¡Titi Guay! Está bien quillado por la decisión de la sentencia. ¡Titi Guay! Mientras una pastor en San Cristóbal hizo un llamado a la cordura. ¡Titi Guay! De que si Cristo está en el hogar, los hombres dirán a la mujer mami chula. ¡Titi Guay! ¡Titi Guay! ¡Titi Guay! ¡Titi Guay! ¡Titi Guay! ¡Titi Guay! Por otro lado, los estudiantes del agua de cualquier cosita cogen la cuerda. ¡Titi Guay! Para cualquier quitarme esta paja, hacen una tremenda huelga. ¡Titi Guay! Y entre los partidos y la junta, el merengue nunca va a terminar. ¡Titi Guay! Ahora están bailando por los votos preferenciales. ¡Titi Guay! Regresó de China nuestro Julio Martínez Pozo querido. ¡Titi Guay! 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 El viaje del presidente a China fue un viaje fructífero y bonito. ¡Titi Guay! 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 Gracias.